Y me siento una asesina, una asesina que vuelve a matar Por un arroyo que quiero encontrar, tu impulso se merece acercar Y tú eres una asesina que vuelve a matar, si quiero tu sombra, yo quiero ver Y me siento una asesina, una asesina que vuelve a matar Por un arroyo que quiero encontrar, tu impulso se merece acercar Y me siento una asesina, una asesina que vuelve a matar Por un arroyo que quiero encontrar, tu impulso se merece acercar